Va saliendo el sol. Es el momento en que empieza a salir el sol aquí en el Bolívar Roquín. Estamos en San Asombrero y el sol a la mitad de su ser, apenas, para saludarnos amigablemente. Que le voy a regalar 3 minutos de mi vida a este sol, ya que el sol me ha regalado 3 billones de antigüedad. Este sol tiene una antigüedad insospechada, por eso me está regalando 3 minutos de su tiempo. Me faltan 7 segundos para que sean los 3 minutos y para que el sol termine de salir magníficamente. Se ha concluido. Aquí dejo esta grabación para la posteridad y contrastantemente. Aquí apenas va a salir el sol. Y eso que es más tarde, es la misma parte de Tijuana. Aquí ya son las 6.27. Ha pasado media hora. Es la segunda ocasión que sale el sol para mí. Estuve ahorita, hace media hora, en el Bolívar 2000. Y ahora me trasladé hasta Real del Bosque, que está cerca, prácticamente está pegado. Pero aquí, estas montañas me ayudan precisamente a que salga dos veces el sol. Y decía una canción. No debes tener dos amores, si el sol cada día nos sale dos veces. Conserva lo que más añores, si alguien más te ansía, no le perteneces. No debes tener dos amores. Y sin embargo, yo sí tengo dos amores. Como si sale dos veces el sol. ¿Sí, verdad, Lola? Este es Tori. Y aquella es Lola. Y este es Lola. Por eso, estos son dos amores. Y por eso, el sol sí sale dos veces. ¿Se están peleando por mí dos hembras? Vaya, qué privilegio. Qué bárbaras muchachas, me hacen sentir sonrojado. ¿Cómo es posible? ¿Qué peleen por mí? Bueno, entonces, dos amores y dos salidas de sol. Esta es la segunda. Bárbaramente es cierto. Solamente a mí me pueden suceder estas cosas. Discúlpenme que se los diga. Soy privilegiado. Al ver salir el sol dos veces en este día, que sigue siendo 20, creo. Hace rato pregunté qué quería era hoy y me estaba equivocando, pero parece ser que me dijeron que era 20 de junio de 2017. Ahora son las 6 con 30 minutos. Cuando la otra salida del sol fue 5 para las 6. Y aquí ya son las 6.30. Y va saliendo el sol después de media hora. O sea, como que se regresó el sol y dijo, espérense que se me olvidó algo. ¿Qué se le olvidó? Posiblemente se le olvidó hacer popó. ¿Cuántas veces le ha pasado a un ser humano que sale corriendo y está a punto de llegar a su trabajo o a donde vaya? Y dice, ay, se me olvidó hacer popó. Y regresa corriendo a su casa a hacer popó. Y vuelve a salir ahora ya más desahogado, pero ya más tarde. Y este sol se regresó a hacer popó. O pipí. Y hace rato nos ofreció un bello espectáculo. Ahorita nos está ofreciendo otro. Igual de bello. Recordemos que hace rato los rayos estaban como rojos. Eran rojos y estaban largos de arriba hacia abajo. Y ahora no están rojos. Ahora son color transparente. No sé, muy bellos, pero también. Es la segunda vez que me regalas esto, sol. Hace rato dudaste 3 minutos. Ahora llevas 4. Ahora llevas un poco más sedento, pero al final de cuentas está saliendo nuevamente en el día de hoy. Bien, pues Tijuana es el único lugar del mundo. O yo soy la única persona del mundo que ha visto salir el sol dos veces. Y no solo lo he visto, sino que lo he grabado. En este 20 de junio de 2017. Con media hora de retraso. Estamos en Real del Bosque. Una vez más. El sol saluda. ¿A quién saludas? A mí. Pero también saludas a este tipo. Que nuevamente. Las duré unos días sin verlas. Ya vine a saludar a los muchachos. Que no se pongan tristes. Aquí estoy hoy, chicas. Chicas. Bellas. Hermosas. Doncellas. Las vine a saludar. Muchachas. Muchachas bonitas. Son guapísimas. Son guapísimas. Si no se las habían dicho, se las digo yo. Son muy bellas. Y el sol. Las viene a saludar a mí, obviamente. Miren. Para ser las que se vuelvan dulces. Porque ustedes, las uvas, se vuelven dulces gracias a este astro. Muy extraño, mira. Mira, aquí lo voy a captar cómo se asoma por aquí. Otro espectáculo que me regalas sol. Lo vamos a compartir con las personas de Monterrey. Especialmente con Elvia, la de Monterrey. Toma Elvia, tu sol. Toma tu sol, Elvia. Te lo regalo. Toma esta salida de sol. Muy bella. Entre tus uvas. También dedicado para mi tía Lucha. Mira tía Lucha. Hay sol para ti. Aparte de que te lo estoy regalando entre las uvas que tanto te gustan. Tía Lucha. Estoy hablando con mi tía Lucha. Espero que algún día lo escuche. Mira tía Lucha. Estas uvas. Algunas quieren madurar antes de tiempo. No importa. Es como yo. Maduré antes de tiempo. Ya era un hombre muy maduro a mis cinco años. Recuerdo que siempre pensé adecuadamente. A los diez. Ya tenía la madurez en mi pleno apogeo. Ahora a mis casi treinta años. Creo que ya pasé de treinta. Me considero que mi madurez ha ido decreciendo. No sé por qué. Primero subió y ahora baja. Qué extraño. Pues dice el dicho que todo lo que sube baja. Entonces bueno. Fui maduro a los diez o quince años. Ahora soy inmaduro. Ahora mi madurez deja mucho que desear. No sé por qué. Ya no soy tan maduro. Ahora soy como un adolescente a mis treinta y dos años. Ahora pienso como todo un jovenazo de diecisiete años. Pero eso sí. Guapísimo. Dicen las uvas. Me lo dicen ellas. Se me asusten. Simplemente me regresan en el piropo. Yo les digo que son guapas y hermosas. Y ellas me dicen que yo también. Hasta el granado. Tú también granado. No te pongas teniste. Y también vamos a ver a estos. Este. Arbustillos. Que acaban de salir. Bellos. Tomen arbustillos. Aquí ya hablé mucho de ustedes. Son frijoles. Linazos. Melones. Melón. Chiles. Pero les vamos a echar su agua. No podemos ser tan gruesos con estos. Tengo un sistema. Aquí hay chiles. Son chiles que yo mismo sembré. Y su comida. Sus cáscaras de tomate. Tomatillo. Entonces. Aparte del sol. Que ya nos está regalando sus rayos. Por segunda ocasión. Les vamos a dar agua. Vean cómo le voy a repartir agua generosamente a estas plantas. Bueno. Este es un nuevo huerto. Tiene como 15 días o 3 semanas que lo estoy iniciando ya. Va prolífico. Pero este es mi sistema de riego que tengo. Bastante. Lo riego. Con esto me dura para toda la semana. Créanlo o no. Es un sistema que yo inventé. Y lo estoy poniendo a prueba. Con un medio bote de agua. Lo aviento aquí. De bajada. Todo esto es de cemento. Llega aquí. Se encharca. Pero empieza a escurrir levemente. Y generosamente. Hacia el segundo piso. Porque este huerto tiene dos pisos. Uno. Y dos. Ahí empieza a escurrir. Penetra aquí. Y lo que sobra. Se empieza a venir para acá. Vamos a ver. Miren. Como empieza a escurrirse. Muy levemente. Lo que va a sobrarlo. Y se viene lento. Aquí está escurriendo. Pero muy lento. Muy lento. Pero seguro. Aquí está escurriendo. Lo mismo que está sobrando. Está escurriendo. Hacia acá. Hacia la segunda planta del periférico. Ups. Yeme a Chilangue. Disculpen los Chilangos que los amo. Cuando he ido a cantar. Han sido excelentes amigos. De verdad. Un saludo a todos los Chilangos. Que son excelente público. Conocedor de los locos buenos. Yo soy un loco bueno. No es que sea tan buen cantante. Lo que pasa es que sí soy. Un buen loco. Bueno. Aquí estoy. Y los Chilangos me amaron. Y yo los amé. Son buen público la verdad. Los admiro. Gran gente. De México. Distrito Federal. Me hicieron pasar unos días bastante agradables. Bastante muchos. Creo que son de los lugares donde he cantado. Que me he sentido más satisfecho. La gente me admiró. Y yo los admiré. Fue recíproco. Y se los mando también a los Chilangos. ¿Cómo no? Que son mis grandes amigos. Yo les digo Chilangos con todo cariño. Alejandro Lora es el mejor Chilango que he conocido. Tengo el placer de conocerlo. Un gran rockero que admiré mucho. Que decía. La vida es como un juego de ajedrez. Todos le quieren hacer jaque al rey. Porque es difícil. Difícil poder llegar. Si quieres llegar a la mesa puesta. Nadie te la va a poner. Lo que no hagas por ti mismo. Nunca nadie lo va a hacer. El chiste no es llegar hasta arriba. Sino quedarse allí toda la vida. Porque es difícil. Difícil poder llegar. Esta es una canción muy importante. Porque es la canción de la superación. Dedicado de un Chilango para los Chilangos y el mundo entero. Gracias Alejandro Lora. Un saludo. Alex. Y que vive el rock and roll. Y que vive el rock and roll. Y que vive el rock and roll.